Si Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, no termina en la cárcel o no es investigado como se debe por las autoridades en el gobierno de López Obrador, el mexicano de a pie no puede aceptar el concepto de justicia. Punto. El problema es que está jodida la situación para el mexicano de a pie. No puede aspirar a una procuración de justicia ni a una administración de justicia con una PGR como la que tenemos. Una PGR que le cambia los cargos a Javier Duarte para que tenga la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad. Una PGR que no le encuentra las suficientes pruebas a la profesora Elvester Gordillo para mandarla a la sombra por los años que le correspondían. Así, así no se puede. Desde mi perspectiva. Esa es solamente mi opinión. O usted qué piensa. Si está en Facebook, recuerde que estamos transmitiendo siempre en Facebook Live. Dele Share. Comparta la transmisión para que más personas se informen con nosotros. Aquí si hablamos, como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y la mano se llama Enrique Peña Nieto. Y le ha repartido muchos, muchos millones a Televisa, Azteca, a Imagen. Qué casualidad que son de las tres empresas que más han recibido chayote, ¿no? Y alguno de los periodistas lo encaró así fuerte, lo puso contra la pared. No, pues que tampoco podemos aspirar con estos medios con intereses políticos, comerciales, chayoteros, que nos digan la verdad o que los periodistas hagan, hagan su chamba. Nada más, que hagan su chamba. ¿Usted cree que a la torre, que Ciro Gómez Leiva, que Denise Merker hacen su chamba? ¿Como corresponde a un periodista? Recuerde que también estamos esperando su like, su me gusta en nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano. Me puede buscar también como Serrano Vicente. Suscríbase a nuestro canal de YouTube oficial Sin Censura Media. Ahí encuentra muchas mentadas de madre, mucho contenido Sin Censura, enlaces, entrevistas, programas anteriores y también le pido que baje, que descargue nuestra app Sin Censura en su teléfono celular, Android o iPhone. Todavía es gratis y muy fácil hacerlo en cualquier parte del mundo. Si no es mucho pedir, apuéstele a Sin Censura. Si le estamos demostrando que somos un espacio libre como el viento, independiente, haga equipo con nosotros. Cada dólar, cada peso cuenta para que nosotros sigamos adelante. Mándenos un super chat. Ahí donde está la flechita, en donde aparece el signo de pesos o de dólares, en nuestra transmisión de YouTube, aquí en YouTube, en nuestro canal oficial Sin Censura Media. Usted tiene la oportunidad de contribuir, de donar, de apostarle a Sin Censura. Si vale la pena este espacio para usted, mándenos su super chat con su tarjeta de crédito. Hágale clic en donde está el signo de pesos o de dólares. Nos manda su aportación y nos manda su mensaje que con mucho gusto leemos aquí en Sin Censura. En México, si no tiene tarjeta de crédito, vaya a cualquier tienda OXXO, a cualquier sucursal de Banamex y depósitele a este número de tarjeta Banamex Saldazo OXXO. 4766-8408-9217-5790. Lo repito, está en pantalla. 4766-8408-9217-5790. O si le resulta más fácil, llámenos aquí a cabina al 1-800-750-4542 desde cualquier parte de Estados Unidos. 1-800-750-4542 y desde México al 001-773-475-7214. 001-773-475-7214. Me decías Efraín. En conclusión, Vicente, con este tema. En lo político, la sociedad, el mexicano, está exigiendo y exige y desde hace mucho desea ver a un expresidente en la cárcel. Eso es un reclamo de no de ahorita, desde décadas atrás. ¿Será Peña Nieto? Ahora, de los últimos tres presidentes, ¿quién es el más endeble? Peña Nieto. Quiero entenderlo así. Ahora, desde el punto de vista jurídico, Vicente, porque ese es otro asunto. Estamos hablando de lo político y de las exigencias y las demandas ciudadanas, del reclamo de justicia en este país. Como dice Andrés Manuel, desde arriba hasta abajo. Eso quiere la gente. Que desde arriba hasta abajo se vea la justicia. En lo jurídico, si hay elementos, pruebas que puedan llevar a hacer justicia a un expresidente, que se haga. Que se haga. Serán las autoridades competentes. Muy bien, pues vamos a la pausa comercial. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el centro de Chicago, en las alturas, desde este el corazón del medio oeste de Estados Unidos para el mundo. Desde aquí, yo soy Vicente Serrano y como siempre, yo le pido que no permita que le den más de lo mismo.